Te voy a... ratos de estar esperando. ¿De verdad? ¿Sí? Me viniste a esperar. Sí, sé que siempre pasas a esta hora, entonces vine a esperar. Y además, no he dejado de pensar en ese día. ¿Para dónde están desplizas, muñeca? Ay, por ahí a comprar. ¿A comprar? ¿En serio y eso? Sí, ese le mandaba a mi mami. Ah, pero tiene tiempo para que platique mejor. No, es que me tengo que ir porque me van a regañar. Tranquila, un ratito además. Me da cuesta. La verdad es que... Ya hace tiempo quería... Ya hace tiempo quería platicar con usted. De verdad. Conmigo, pero... Es que no va a ver su novia, yo sé que usted tiene novia. No, para nada. Yo no tengo nadie que me diga, ¿no? Es más, cuando yo llegué a este canto... Me di cuenta que los ángeles existían al verla caminando por ahí. Sí, la verdad. Me robó la mirada por completo y el corazón. Y fíjense que usted también está bien guapo. Yo cuando la vi dije, ¿y quién es ese muchacho tan guapo? Pero no le hablé porque me da pena. Ay, ya que entonces, porque me da mala oportunidad de agarrarles. Pero no tenga que ir. Tranquila. Tiene toda la noche de tu familia. Es que me tengo que ir porque si no me va a regañar mi mami. No, tranquila. ¿Sabes qué? ¿Le dame un beso? No. No, no puedo. Un besito. No. Tranquila, que me vas a dar. No, ¿por qué? No, porque nos acabamos de conocer y... Uno no se besa así, por así. Solo va a ser un mal. Uno no se besa así, por así. Buenas. 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 Buenas tardes. Que me estáis. Qué bueno que me hayas traído de nuevo. La verdad que me hacía falta este tipo de brisita y está bien fresco. Ay, ya me tiene aburrida la ciudad. A mí me costó acostumbrarnos. Pero me gusta cómo se ve esto, mira. Sí. Quizá tal vez tu abuela conoce a la vecina para que nos regale plátanos. A lo mejor le voy a decir. Ahora que llegamos a la mesa. Tal vez nos quiera hacer unas empanaditas, tu abuelito. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Apareciste? Sí Tenía ratos de estar esperando ¿De verdad? ¿Sí? Me viniste esperando Y además no he dejado de pensar en eso Sé que fue robado y no fue como quisiera haberte pero La verdad he pasado pensando en eso todo el día Yo también Fíjate que me gustó ¿Sí? ¿Te gustó de pronto? Sí ¿Y eso cuando has probado los besos de trapeado? ¿Y entonces? ¿Te gustaría probar uno de verdad? ¡Hola prima! ¡Gracias! 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 ¿Te gustaría probar uno de verdad? ¿Cómo tengo que ir? ¡Tillita Toya! ¡Ya no vende dulces, tillita Toya! ¡No, vos ya no! ¡Mira! ¡Y tu nana que nunca me viene a ver! ¡Ay es que! De tanto hartarse sus dulces ¡Mira esa diabetes que le dio! ¡Viera cómo está jodida esa su pata! ¡Usted ni caminar puede! ¡Mi mamá! ¿Se los daba gracias? ¡Pues sí! ¡Mira! Se hartó tanto dulce que se jodió de la diabetes ¡Ahí venís vos! ¡Mira! ¡Viene esa moda la mandó a comprar! ¡Pues sin nada! ¡Viene nosotros! ¡Es que no había mami! ¡Ya me inicia a contarle a mi mami! ¡Qué riquita de tunda que traje vos! ¿Por qué me das el lienzo? ¡Es que no sabes quién es ese chamaco! ¡No, Vicente! ¡Está bien guapo! ¡Vicente nada de decente! ¡Ese dicho tiene novia! Vos sos mentiroso, Féjate Sabes que ella la dejó por mí ¿Por qué dice que yo le gusto, Féjate? ¡Ahí lo he visto ayer con la dicha! ¡Ahí lo he visto ayer con la dicha! ¡Ahí la traía de la mano! ¡Iban por donde la abuela Lolita de él! ¡No! ¡Vos por envidia! La señora que era bien alta y ahorita encorvada está Ella es la abuela de Vicente ¿Sí o no verdad? ¡Ahí venía con la dicha de la mano! ¡Buena! les dije yo todavía Quizá él no me puede pero Como ya me habías dicho que te gustaba el bicho ¡Ya lo tenías bien! ¡Bicenteado! ¡No te creo! Fíjate porque hasta me besó Y cuando te dejó bien me andas besando ¡Ja ja ja! No te digo que sos jugadita Pero yo te digo no más ¿Oíste? Ahí tenés que cuidar Sí hombre ¡Salud tiguita! ¡Salud hijo que te vea bien! Buenas ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas a tu hija! Este, sí ¡Hija! Rosita, te buscan Ya voy ¿Qué pasó, Nate? Te puedo ayudar en algo Te puedo ayudar en algo Aunque vos sos la pueblerina esta Que se le anda metiendo a mi novio A mi novio, Vicente No te hagas No te hagas que vos sos No, pero Vicente dice que no tiene novia Sí tiene novia, fíjate Y yo no creo que él te haya dicho eso ¡Vos sos la buscó, Naki! Y deja de meterte con mi novio Si no, ya vas a verte porque soy capaz ¿Oís? Esa bicha estúpida piensa que me voy a dejar Yo voy a seguir viendo a Vicente Te voy a demostrar que yo soy Mejor que él Mejor que él ¡Gracias!